Hoy venimos con un orden de lectura de otra autora que os encanta y es Alice Kellen. ¡Empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es DevolaLibros. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo donde vamos a hablar del orden de lectura de Alice Kellen, de todos los libros que tiene la autora, de cuáles son trilogías, biologías, independientes... Ya sabéis, es una locura cuando un autor tiene muchos libros porque no sabes por dónde empezar y yo hoy os traigo pues una especie de guía para que más o menos os orientéis si no habéis leído nunca la autora, si queréis empezar a leerla o incluso si habéis leído libros y algunos de ellos no sabéis muy bien cómo van porque a mí personalmente también me pasa. Os gustó mucho el otro día el de Julia Quinn y ahora os traigo de Alice Kellen. También tengo pensado hacer uno, por ejemplo, de Megan Maswell porque tiene muchísimos libros y creo que va a ser súper útil tanto para vosotras como para mí. Pero si queréis que hagamos orden de lectura de algunos otros autores, dejádmelo aquí abajo en los comentarios y vemos qué podemos hacer porque son vídeos que me encanta traeros. Así que vamos allá con el vídeo. Vamos a empezar esta guía, este orden de lectura, desde los más antiguos a los más nuevos, obviamente, aprovechando ahora el lanzamiento de su última novela que también hablaremos ahora de ella y que, por cierto, estoy deseando leer porque cuando estoy grabando este vídeo no la he leído todavía. Así que estoy deseando que por fin llegue a mis manos y ponerme con ella que estoy leyendo muy buenas opiniones. Pero hoy no hemos venido a hablar de la opinión del nuevo libro, sino del orden de lectura de todos y cada uno de ellos. Tengo aquí una lista apuntada de todos los libros. Y vamos a empezar, como os digo, con el primero que publicó, que fue en 2013, hace casi 10 años. Nueve añazos hace ya de esa primera publicación y es que desde entonces ha sacado nada más y nada menos que 14 libros con el que acaba de sacar ahora. Bueno, una completa locura, qué maravilla. El primero que tenéis que leer es Llévame a cualquier lugar. A ver, no necesariamente tiene que ser el primero que leáis porque podéis leer otros, porque ya sabéis que os voy a ir diciendo si son independientes o no, pero bueno, quiero que sepáis, y voy a hablar yo con más propiedad, que este fue el primero que publicó. Aunque es cierto que este año tengo entendido que van a hacer una reedición y van a sacar una edición así súper chula. Creo que aún no la han sacado y que la van a sacar este año, pero vaya, creo que va a ser súper chulo porque todas las portadas que están sacando últimamente de todos los libros de la autora son preciosas, sobre todo la última, que ahora hablaremos también de ella. Luego, en 2014, se publicó la primera parte de la serie Tú. La serie Tú está compuesta por dos libros, que es Otra Vez Tú, que es la que se publicó en 2014, y la segunda parte que es Tal Vez Tú, que se publicó en 2016, dos años más tarde. Y también tengo que deciros que estos libros, pues los más viejitos y tal, hacen nuevas ediciones, como os estoy diciendo, los reeditan y hacen, pues tanto en el interior como en el exterior, que sean mejores libros, ¿no? La serie de Tú, con Otra Vez Tú y Tal Vez Tú, salió el año pasado, yo la tengo ahí en las estanterías, pero os dejaré fotos por aquí, porque las ediciones que sacaron el año pasado son maravillosas, en edición bolsillo además, súper económicas, súper fácil de llevar a cualquier sitio y muy cómodas a la hora de leer. En 2015 se publicó Sigue lloviendo, que estos libros, todos los que os estoy diciendo ahora, quizás no los conozcáis incluso, porque como son libros más antiguos, antiguos, los que más han llamado la atención son los últimos que ha sacado, de cuando ella se ha hecho más famosa y tal, desde hace unos 4 o 5 años aproximadamente, y los que pertenecen a años antes de esos tiempos, ¿no? Pues no son tan conocidos. Aunque los libros que van a venir ahora, que es una trilogía, son los que yo creo la hicieron, pues, llegar al estrellato, como yo digo, ¿no? Triunfar a lo grande, y que tuvieran muchísimos lectores a partir de la trilogía que sacó, que se llama Volver a ti. Os voy a dejar todas las fotos por aquí, todos los links para que podáis ver sinopsis, para que podáis ver de qué va cada libro, si hay ediciones de bolsillo, si os pueden salir más económicas, etc. Y es que en 2016, 2017 y 2018 estuvo publicando esta trilogía, la de Volver a ti, que está compuesta por 33 razones para volver a verte, que se publicó en el 2016, 23 otoños antes de llegar a ti, en el 2017, y en el 2018 se finiquitó esa saga, puso cierre final a esa historia con 13 locuras para regalarte. No, perdón, 13 locuras que regalarte. Así que esos serían los libros que pertenecen a la serie de Volver a ti. Yo esta trilogía no la he leído y espero poder hacerlo en un futuro, porque me han hablado muy bien de esos libros, pero sobre todo me han hablado súper bien del libro que se publicó también en 2017, que fue El día que dejó de nevar en Alaska. Este libro es uno de los favoritos por todos los fans de Alicia... Alicia... Alice Kellen, no sé por qué me ha salido Alicia. Y yo es un libro que no he leído, de hecho yo estoy haciendo este orden de lectura, esta guía de lectura, como os he dicho al inicio, para ayudaros a vosotros, para ayudarme a mí misma, para tener una guía que me guíe y nunca mejor dicho no, para que no me sea tan complicado a la hora de elegir y demás, pero hay muchos de los libros que aparecen aquí que yo no he leído. Yo empecé a leer a Alice Kellen hace dos años, cuando estábamos en pandemia, empecé a leerla con libros que ya había publicado y demás, y ahora cada vez que saco un libro me lo tengo que comprar porque soy súper fan. Entonces esta guía me iba a venir muy bien, las cosas como son. Y en 2018 llega otro libro que también será uno de los favoritos por todos los seguidores de Alice Kellen, y de hecho entre esos seguidores, aquí sí que me incluyo yo, y es El Chico de las Constelaciones, por favor, qué libro más bonito. Si queréis un libro, mirad, se me pone la piel de gallina, los pelos de punta. Si buscáis un libro que os emocione, que os haga sentir, que sea bonito, especial, triste, de todo, este es el libro que tenéis que elegir, sin lugar a dudas, porque es maravilloso. Hicieron una edición también muy bonita hace un año aproximadamente, es que el tiempo pasa tan rápido que ya no sé ni el tiempo que hace de las cosas, y sobre todo como trabajo en casa, para mí todos los días son iguales, y en fin, ya lo sabéis, los que trabajáis desde casa, que el tiempo se ve de otra manera que cuando trabajas fuera. Y hicieron una edición muy bonita, que también os voy a dejar por aquí, porque bueno, al final podéis comprar una edición, otra, la que queráis, pero que sepáis que hay ediciones muy, muy chulas. Y llega 2019, donde la autora va a publicar una bilogía, que será la bilogía Deja que ocurra, que estará compuesta por todo lo que nunca fuimos y todo lo que somos juntos. Estos dos libros fue con los que yo empecé a leer a Alice Kellen. Empecé por esta bilogía, pues, por lo que os estoy diciendo, porque no tenía ni idea de cómo iban los libros de Alice Kellen, ¿no? Cual iba primero, cual segundo tal, y eso sabía que iban juntos, porque tienen portadas muy similares y porque además se llamaba Pac-Bilogía Deja que ocurra, ¿no? Entonces empecé a leer estos y ya poco a poco me fui introduciendo más de lleno en los libros de Alice Kellen y en sus historias. Esta historia os va a enamorar, de hecho, ahora que llega el buen tiempo y tal, creo que es el momento perfecto para leerlo, porque nos vamos a trasladar a Australia, un destino playero, surfero, que vamos, que dan muchas ganas de leer esos libros y cuentan la verdad que una historia, bajo mi punto de vista, muy guay y muy interesante. Hasta ahora veíamos que todos los libros de los que hemos hablado, exceptuando un par de ellos o tres, casi todos pertenecían o bien a biologías o bien a trilogías, pero a partir de ahora los que la autora ha sacado a partir del 2019 no pertenecen a ninguna trilogía, son libros totalmente independientes. Y eso está muy guay porque a lo mejor os apetece descubrir a la autora, pero no os apetece poner a leeros una trilogía suya o una biología, no tenéis tiempo y queréis un poco probar, pues con los últimos libros que ha sacado creo que son muy buena opción. Por eso mismo, porque son libros independientes, autoconclusivos y maravillosos para echar la tarde, el fin de semana o lo que queráis. En 2020, con todo el año de locura que supuso, ella supo darle un brillo especial y sacó Nosotros en la Luna, una historia, la verdad, muy conmovedora, que tiene una portada también preciosa. Y ese mismo año también, pues supongo que la pandemia le cundió mucho y aprovechó para escribir, pues oye, hizo bien, porque sacó Las alas de Sofí. Yo este libro no lo he leído, pero he visto que tiene muchas opiniones al respecto, así que en algún momento pues me pondré a leerlo también. Y ya solo quedan los dos últimos libros que ha publicado y ha escrito Alice Kellen, que el primero de ellos es Tú y yo, Invencibles, que como os digo, salió el año pasado, yo lo leí y me gustó muchísimo, cuenta una historia muy guay que me encantó, que estuviera ambientada en esta época, ¿no? Además, como podéis apreciar, es que os lo he dicho más de una vez en este vídeo ya, pero es que todas las portadas de los libros de Alice Kellen te llaman para comprarlo. Es así, al final unas historias te gustarán más, otras menos, otras te sentirás más identificadas con otras menos, pero es que te llaman, quieres tenerlas, son portadas preciosas. Y por supuesto, hablando de portadas preciosas, damos la bienvenida al último libro que ha salido de Alice Kellen, que se ha publicado hace prácticamente horas, y es El mapa de los anhelos. No me digáis que no es precioso, o sea, es que es la portada sin duda más bonita de todos los libros de Alice Kellen, se van superando. Y es que estos colores, estas texturas, estas maravillosas, de verdad, maravilloso. Obviamente este libro no lo he leído todavía, pero tengo muchas ganas de que, como os decía al principio, llegue por fin a mis manos, y poder disfrutarlo, porque creo que nos va a impresionar, creo que va a ser una historia diferente, y de la que ya os hablaré, por supuesto, cuando lo lea. Tendréis aquí reseña en el canal, en un wrap up, en últimas lecturas, en lo que sea, pero yo de este libro os voy a hablar muy pronto. Y nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, que os haya entretenido, que os haya ayudado, que os haya divertido también, ¿no? Que hayáis pasado un buen momento junto conmigo a la cámara. Y si sois nuevos por el canal y acabáis de llegar, no olvidéis suscribiros por aquí a mi canal, porque me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo con muchas más novedades. Os envío un besazo enorme para todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!